TEMAS Ahora vamos a ir por uno de los temas guays. De primer disco, estoy en una bolsa, no está nada de verdad. Un tema del primer disco que se titula... Hay alguien allí, por cierto, ¡Hay alguien allí! ¡Hay alguien allí! Pues no, se oigo. ¡Hay alguien allí! ¡Hasta la llave al cielo con mi alma! Canta fecha como todas, es de la corazón que está, junto a la servista, de los ojos juntos, con el de la ciudad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la papilla, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad, que es el campo de la vida, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la vida, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la vida, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la vida, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la vida, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la vida, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la vida, con un chido al dedo, que es el campo de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la sociedad. Vamos a pasar, se va a mandar, una fecha de la sociedad. Holanda y la oración que det side Essoyording a buscar Aquello que ya se unen con los makenade ¡Voy en mi paz! Live en mi Guiara esas velitas que no me sjuno conmigo Cansando de soñar ¡Voy allí ya se unir! Todos los malos sueños que cantan los ojos vivían aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!